Los casos de COVID-19 siguen creciendo en Estados Unidos, generándose más de 30.000 nuevos casos en solo 24 horas, sumando un total en toda la nación de 189.633 personas infectadas y duplicándose el número también de fallecidos en solo un día a 4.081 muertos. Según los datos más recientes de la Universidad Joe Homsky, entre tanto el martes en el acostumbrado balance desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, acompañado de todo su equipo, aseguró que las próximas dos semanas serán muy dolorosas. Estima que durante ese tiempo se logre el pico de la enfermedad. Por su parte, las autoridades sanitarias, como Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, mantiene su postura de que el coronavirus podría dejar entre 100.000 y 240.000 muertes por su paso en la nación estadounidense. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América.